El comedor popular Jiménez Troya, ubicado en el asentamiento humano Esperanza del Río Cumbasa, parte baja de Tarapoto, fue incorporado al programa de complementación alimentaria PCA mediante resolución gerencial. La misma dotará de forma bimensual productos para el almuerzo de niños y adultos en estado de vulnerabilidad. Entre estos alimentos que se les entregará cada cierto periodo están sacos de arroz superior, frijol castilla, aceite vegetal, pollo, entre otros. El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín dijo que a pesar de haber nacido en una coyuntura política, es imposible darle la espalda a un pueblo que necesita de todos. Dijo que dentro de poco se acercará al ex candidato Jiménez Troya para que también pueda apoyar a este comedor que lleva su nombre. Y cuando dio un evento que a mí me fortalece prácticamente de poder hacer realidad la conformación ya del comité del comedor popular Jiménez Troya del asentamiento humano Esperanza del Río Cumbasa. Un comedor que nació de manera coyuntural por el tema político. Yo no puedo estar mirando esas cosas y nació así. Estamos fortaleciendo el trabajo de esa de esa formación y hoy día estamos haciendo la entrega de alimentos que ahora con el reconocimiento se va a garantizar que cada cierto tiempo realmente los abastezcan para darle ya el sostenimiento y que no les falte alimentos a nuestras queridas madres y familias de acá de esta parte de la ciudad de Trabajo. Porque permanentemente en otros medios de comunicación y también las redes manifestaba que el municipio provincial de San Martín no quería reconocer porque llevaba el nombre de Jiménez Troya. No, en absoluto. Yo no estoy para esas cosas. Yo estoy para poder atender las necesidades del pueblo. Más bien, yo en algún momento voy a conversar con mi amigo Jiménez Troya que se acerque a continuar con este apoyo. Creo que es su obligación moral de hacerlo. Él es un ciudadano más de la ciudad y yo espero que realmente atienda esta creación y esperemos fortalecerlo en el tiempo. La autoridad dijo que no solo es entregar alimentos, también es darle una infraestructura de calidad. Fortalecerlo en el tiempo porque he visto otras necesidades, el mejoramiento de la infraestructura, algún tema inmobiliario. El sostenimiento es completo. Si el apoyo es parcial, no es apoyo. Yo quiero hacerlo con la presencia de todos ustedes. Tenemos la fortaleza de tener una buena organización acá, tanto del Comité del Comedor Popular como de la Presidencia del Asentamiento Humano. Eso da a entender mucho cómo es que cuando existe organización, cuando existe presencia, cuando existe perseverancia para poder lograr resultados, es esto lo que estamos manifestando ahí. La presidenta del Comedor Popular dijo que son 15 socias que le dan la vida a este local para entregar un plato de comida a los niños y adultos de bajos recursos. Dijo que el costo por menú es de tan solo 4 soles y preparan hasta 50 platos diarios. Bueno, nosotros acá somos 15 socias que vemos para el manejo de este comedor. Contamos con una cocinera y también la directiva de este comedor. Eso somos los manejos que hacemos en este comedor. Por lo que se ha visto también hay niños desamparados. Sí, sí, hay niños acá descapacitados, personas descapacitadas, hay de la tercera edad, hay niños huérfanos, hay niños que se han muerto sus padres con COVID, sus mamás con COVID, hay niños desabandonados, de todo hay acá en este pueblo, en este asentamiento. Ahora con el apoyo al 100% de parte del municipio, ¿cuál sería el sentir de todo eso? Bueno, agradecer infinitamente el apoyo de las autoridades del municipio, al alcalde, a los coordinadores, los que son comedores populares. Dar mis gracias, mis felicitaciones por ese apoyo gestionado por medio de mis socias. Muy bien. Ustedes, si hay más niños desamparados, ¿ustedes van a seguir recibiendo? Sí, vamos a seguir recibiendo a niños que desean. ¿Cuánto es el costo del menú? Cuatro soles. Cuatro soles. Sí. Hay personas, aparte de los niños, ancianos, que vienen, hay personas que hacen uso de este costo. Sí, vienen a consumir el menú. ¿Cuántos menú a diario vienen? Sí, vienen también el 10 de agosto, el 2 de mayo, vienen a consumir el menú. Sí. Gracias. 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 Gracias.